Hola, soy María de los Remedios de Escalada. Esto es lo que quiero que recuerde sobre mí. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797, en el seno de una familia porteña de gran prestigio social y solvencia económica. Mis padres eran Tomasa de la Quintana y de Antonio José de Escalada. Soy descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala. Mis antepasados tienen un remoto origen mestizo guaraní, que compartí con muchos próceres de la época de la Independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Conocí, el 9 de marzo de 1812, a José de San Martín, uno de los oficiales militares que habían retornado a Buenos Aires para incorporarse a las luchas por la Independencia hispanoamericana. Nos enamoramos y luego nos casamos en una ceremonia privada en la Iglesia de la Merced, con Carlos María de Alvear y su esposa, Carmen Quintanilla, como testigos. El matrimonio solemne tuvo lugar el 12 de noviembre del mismo año en la Catedral de Buenos Aires. En 1814, me mudé a Mendoza para reunirme con mi marido, por ese entonces gobernador cuyano. Allí me incorporé a la sociedad local y colaboré en las tareas de organización del Ejército de los Andes, para liberar a Chile y Perú. Con las damas de la Sociedad Mendocina, donamos las joyas personales, para contribuir al equipamiento de las fuerzas, y así poder organizar el cruce de los Andes. También, bordamos la bandera del Ejército de los Andes. El 24 de agosto de 1816 nació Mersaditas, nuestra única hija. Siempre apoyé la causa que llevaba adelante mi marido y amigo, el general José de San Martín. Hasta mis últimos días. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!